Buenas señoras y señores, el eurodiputado Germán Ter desvela la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez en la Unión Europea. Mientras ésta apoya a los ucranianos y espera que recuperen su territorio invadido por Rusia, donde hay un consenso unánime en las sanciones contra ésta, el parlamentario ha criticado que en la Eurocámara se ha hablado de Hungría y de China como compradores de petróleo a Rusia. Pero nadie mira a la presidencia actual, la del gobierno de Sánchez, que es el segundo comprador detrás de China de petróleo a los rusos. Y ahora también se solidariza con jamás, por lo que mal ejemplo está dando España. Aquí tienen Germán Ter exponiendo la realidad de Pedro Sánchez. Gracias presidente, gracias comisario. Estamos muy de acuerdo todos, yo creo que hay un consenso bastante amplio en esta Cámara, en que son necesarias estas sanciones, es necesario evitar los escapes y las fisuras en estas sanciones y hay que reforzarlas hasta que Rusia ceda y realmente si se les da las armas necesarias a los ucranianos, logren los ucranianos recuperar su territorio. Ahora, aquí se ha hablado mucho de Orban, se ha hablado mucho de China como compradores de Rusia, pero yo quiero aquí hablar de la presidencia actual. El país que más petróleo ha comprado a Rusia en agosto ha sido España después de China. 18% de las ventas de Rusia en petróleo se van a España directamente, el 20% a China, el mayor comprador. En ese sentido vamos a ver si realmente nos dejamos de tanta, tanta retórica y vamos a las cuestiones prácticas. España no está dando un ejemplo precisamente en esta presidencia. Se ha destacado ahora por solidarizarse con Hamas y ahora va y encima bate récords comprándole petróleo a Rusia. Muchas gracias. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los videos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.